que lo que quiere no es lo que Dios quiere miren este camino cuando tu vienes al Señor lo menos que te gustaba a ti en el mundo es lo que te tiene que chupar en el mundo a veces con ciertos tipos de personas o cosas que tu no las pasabas aquí tienes que pasarla vamos a un ejemplo básico quizás tu te casaste y a ti no te gustaba que roncaran y cuando viene a ver esposo que Dios te da ronca más que una motora Harley pero ahí es que viene el amor hágame para soportar no oye la verdad hay que mucho ronca algo que no te gusta viene Dios, Dios te lo da para bregar con nuestro orgullo con nuestro corazón con nuestros deseos porque ya no es lo que queremos ahora es lo que quiere Dios para nosotros aún Dios nos escoge el esposo y la esposa lo escogemos nosotros lo escoge Dios por eso es que oramos ese es o esa es ese es el que tu tienes aseguro confirmame bueno el que le gusta que Dios le confirme porque hay otros que dicen ese es el me gustó y vámonos no me importa lo que diga el pastor lo que diga nadie yo voy a hacer lo que lo que quiero yo hacer porque el pastor es para darte un consejo para dejarte saber lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios y cuando tu agarras algo que no es de Dios tarde o temprano te va a dar muchos problemas aleluya y entonces después te vas a recordar y dices wow mira dieron un consejo pero que yo hice lo que me dio la gana ahora me tengo que bregar con este azul porque hermano el fruto del espíritu manifiesta primero el amor y ese amor no es conforme al amor que tiene el mundo es conforme al amor que Dios deposita en los corazones de los hombres y mujeres que se rinden a el para que para tu poder amar gloria a Dios aleluya en este caminar hermano si no hay del espíritu no hay fruto hermano aleluya tu no puedes manifestar un verdadero amor aleluya gloria mi amor a Dios aleluya vamos a ver si tu amas en el camino Dios te envía por ahí una persona quizá no se hacea no se hacea bien y esta mire que ni los zorrillos ah pero el amor de Dios aleluya y Dios diciéndote dale un abrazo dile que yo lo amo o yo la amo ah y tu sintiendo eso alaba aleluya pero Dios probando a ver que tu vas a hacer porque el verdadero amor no limita las cosas de Dios ni tampoco las ve por lo natural sino mira por el espíritu gloria a Dios que son armas de salvación eso es un ejemplo verdad como nosotros debemos traerse amor de autonomio el ganado de autonomio ocho 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 vale el número siete porque tiene una forma amén aleluya amén el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo porque yo va porque yo va tu Dios que introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes el ocho tierra de trigo y levadas de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel wow de todo lo bueno de todo lo que tu ves en la Biblia que se usa gloria a Dios el aceite prototipo del Espíritu Santo la higuera para comer para alimentarse oh mi alma adora su nombre aleluya y que quiere el Señor amado hermano que nosotros entendamos que el fruto que debemos manifestar en nuestra vida tiene que ser un buen fruto aleluya nosotros no podemos darle de comer mire amado hermano a lo negativo no podemos alimentar gloria a Dios aleluya a lo que no sirve nosotros tenemos que ser de alimentos para otros cuando hay un palo de mango que están bien lindos que usted hace usted vaya lo agarra y le lo muerde escaso ni usted ni lo lava eso es aquí aquí en los Estados Unidos que ahora es todo sanitizer yo agarraba un mango y así mismo le daba que ni que lavarlo a menos que tuviera porque eso suelta como un tipo de es como si fuera una pega en el mango en el palo que es como color de pega transparente pero si no ah mordi escaso y vamos y yo estoy vivo todavía no me he muerto aquí todo es sanitizer y viven la gente sanitizante si mira lo que mata es lo que sale adentro de ti dice el señor mi hermano y todo es sanitizer alaba labir 15 1 juan yo soy labir verdadera y mi padre es el labrador labrador amén ve él es labir y su padre es el labrador alabanza el cordero de Dios usted ha leído en Juan que habla gloria a Dios aleluya de ese fruto que está hablando el señor de labir gloria a Dios que nos alimenta que nos asea gloria a Dios para siempre él es labir verdadera él es el alimento que necesitamos día tras día para vencer para caminar gloria a Dios aleluya dando frutos dignos de arrepentimiento algo decía el pastor y es una realidad aleluya y nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas usted sabe por qué amado hermano porque no son de beneficio para aquellos que están alrededor tuyo para los que están alrededor tuyo sea en tu familia sea en tu trabajo donde quiera que sea tú tienes que dar buenos frutos tienen que hablar bien de ti tienen que decir ese hombre esa mujer ama a Dios y en muchos lugares los creyentes en los trabajos dicen eso es lo que hacen tu hipócrita si eso está mal o habla alaba ese lo respeta al jefe hacer lo que le da la gana mira hermano y por ahí para abajo ¿por qué? porque no estamos dando un buen fruto estamos haciendo lo que queremos como lo queremos y a la manera que queremos por eso es el quebrantamiento amado hermano por eso dice el profeta aleluya y saía hablando gloria a Dios para siempre aleluya nosotros tenemos que ser una vacía quebrantada porque nosotros traemos malas costumbres de Egipto del mundo por eso es importante cuando uno amado hermano se convierte buscar presencia de Dios venir a los estudios de la palabra escudriñar la Biblia aleluya aleluya hoy se han dedicado de hacer hacer ministerio pero no le enseñan el fundamento al creyente hoy te enseñan a ser apóstol profeta tantas universidades que hay hoy para enseñar en una palabra errada mentira engaño porque la gente busca lo que le conviene aleluya aquí hay que sufrir él lo decía que hay que llorar aquí hay a veces que ir a ministrar a veces uno una batalla recia y a veces uno dice señor pero como es esto yo peleando y tú abriendo puertas aleluya bendito Dios oye y ahí es cuando más uno ve la gloria de Dios y uno dice no entiendo claro que vas a entender es que lo de Dios es sobrenatural a veces cuando uno dice voy a enganchar los guantes es cuando Dios te pone un alma en el camino para que le hable de él tú ves porque él quiere manifestar hermano lo que él ha depositado en nosotros un buen fruto aleluya léeme Jeremia 1.11 usted bendiga usted bendiga amén la palabra de Yoha vino a mí diciendo que ves tú Jeremia y dije veo una vara de almendro amén ve que tú ves veo una vara de almendro le mostró el señor a Jeremia aleluya porque los frutos tienen que ver con el creyente lo que es fruto árbol prototipo de estabilidad dice el salmo 1 ¿verdad? que el árbol que fue sembrado junto a corrientes de agua dio su fruto ¿cómo? a su tiempo ¿y su hoja qué? no cae ¿qué está diciendo? que el que está bien acimentado en la palabra en la verdad aleluya y tiene del Espíritu Santo y honra a Dios y lo busca amado hermano va a dar fruto al tiempo que tiene que dar el fruto no se da al tiempo que nosotros queremos muchas veces nos convertimos mire con el que se convierte mañana quiere ir a predicar mañana quiere campaña mañana quiere ir viajar esto es un proceso esto hay que ir escalón por escalón por eso hay gente que han llegado al 10 y se han caído para abajo y no han podido subir más nada porque han tratado de cortar el camino y este camino tú nunca lo vas a poder cortar porque el camino ya está atrasado ¿eh? ya está hecho ahora nosotros tenemos que meternos al camino por eso dicen métete en el camino ¿eh? porque ya él hizo el camino ya él determinó el camino ¿para qué? para que tú lo llevaras dice frecuentemente se usa palabras en sentido figurado Cristo espera que sus seguidores lleven mucho fruto Juan 15 el que le dio Juan ahorita lee el versículo 2 ahora versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará santo y todo aquel que lleva fruto lo quitará para que llene más fruto amén amén ¿eh? todo pámpano que no lleve fruto lo va a cortar porque él quiere que tú lleves fruto él quiere que tú manifiestes lo que él ha depositado en ti y en mí pero cuando nosotros no podemos manifestar eso ¿qué está sucediendo? ¿ah? ¿por qué no estamos dando fruto? ¿qué está pasando en nuestra vida? gloria a Jesús ¿qué ha hecho que nuestro árbol no produzca? aleluya aquella higuera tenía que producir ¿por qué aquella higuera estaba aleluya aparentando fruto pero no tenía? ¿qué le había hecho que aquella higuera se paralizara de dar fruto? y dice la biblia que estaba supuesto a tener fruto porque tenía todas las características pero adoramos Jesús característica se estaba viendo como que estaba dando fruto muchas veces parecemos hay esta apariencia me adelantó no fui yo alaba se parece estaba tratando de atrasarle esa palabra pero ve Dios quería que la dijera alaba tú ves había una apariencia y en este caminar no podemos vivir de apariencia hay gente que se cree sus embustes y para ellos están bien pero ellos nada más se los creen tú ves en este camino no podemos estar con embuste con engaño porque eso no es un fruto verdadero de Dios aleluya aleluya gloria a Dios mi alma adora su nombre es un fruto de los cargos de los espinos aleluya muchas veces usted sabe hermano hermano que venimos arrastrando aleluya una enseñanza no profunda gloria a Dios nuestro pasado muchas veces aleluya no hemos sido fundamentados y por eso llegamos aleluya a la iglesia gloria a Dios y queremos ser como nosotros queremos aleluya no se puede ser como tú quieres tienes que ser como la Biblia manda tienes que ser como está establecido en la iglesia aleluya porque el buen fruto se muestra hermano en el sometimiento ahí es que se sabe la manifestación de que fruto nosotros damos yo digo que cuando se le aprieta la tuerca la gente ahí es que tú ves que tienen hay tornillos que parecen que son tornillos buenos finos pero cuando tú le das un apretón se parten y la cuestión es que si se parten en una manera que hay que meterle taladro es un proceso para poder sacar ese tornillo que se partió en ese roto y así es el creyente tú ves por eso es que Dios permite cosas difíciles duras que tú estás pasando ¿no? y muchas veces no es que Dios las quiera es que nosotros las hemos buscado por no dar buen fruto ¿no? por no hacer las cosas conforme a como está supuesto hacer Espíritu Santo es la presencia personal de Dios en la iglesia y en el mundo es la tercera persona de la Trinidad no debe pensarse de él como si fuera una fuerza influencia o fluido hoy en día tenemos que tener cuidado hasta lo que nosotros escuchamos yo siempre digo que si tú no tienes la capacidad de tú poder leer un libro a mí me gustaba leer las diferentes religiones lo que es el musulmán el budismo hindú todo eso en la India es donde más dioses hay ese es el país que más dioses tiene la India y más idiomas en el mismo país hablan yo no sé cuántos miles de idiomas un canto de allá no habla el mismo idioma que acá eso es increíble como es Dios Dios es tremendo y qué pasa que nosotros amén al avanzar al cordero de Dios debemos de entender que el Espíritu Santo ni es una fuerza ni es un fluir el Espíritu Santo es una persona por eso se por eso se hiere por eso aleluya tú lo apagas por eso se aparta de nosotros aleluya porque nuestras acciones porque cuando no lo nutrimos porque cuando no hacemos conforme a la palabra apagamos el Espíritu en nuestras vidas hoy en día son pocas las iglesias que dejan que el Espíritu ministre tú sabes por qué porque muchas veces la falsedad que hay detrás de los altares el manipuleo palabra aleluya de la palabra el engaño la falsedad por eso es importante nosotros aleluya ser verdaderos discípulos de Cristo que es un discípulo que me puede decir levante la mano lo que es un discípulo un seguidor de Cristo un seguidor de Cristo que más que seguidor que es que es un discípulo es un seguidor pero quiero entrar a algo más profundo que seguidor amén hermana Carmen amén uno que estudia que más que es un discípulo Nicodemo verdad en el capítulo 3 dice que fue de noche a escondida a ver al maestro y le dijo maestro yo sé que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú has hecho y este hombre era un maestro estos hombres eran instruidos en la ley de Moisés en el Pertoral en los cinco libros gloria de Génesis hasta de Autonomio arábalo mosaico estos hombres tenían que saber de memoria el rollo no era cualquier cosa esta gente vivía mire ahí leyendo así leyendo pero cuando llegaron a Jesús que él llegó aleluya que pasó aunque Nicodemo era un principal de los fariseos que sucedió que cuando se encontró con el maestro en aquella reunión que él fue a verlo aleluya el maestro le dijo algo que lo lo puso loco le dijo tú tienes que volver a nacer de nuevo del agua y del espíritu cuando le dijo que tenía que volver a nacer le dije como yo voy a ver así grandote ya viejo yo para el vientre tú sabes donde mi madre tú ves que aunque él sabía la palabra aunque él era un maestro ¿el ojo? faltaban otras cosas en su vida que hay que tener cuidado con eso porque hay veces amado hermano no hay veces que hay mucho en estos últimos tiempos que enseñan predican pero no tienen fruto no tienen testimonio y eso hay que tener cuidado porque él decía algo tú no puedes enseñar lo que no has vivido y en estos tiempos donde vemos porque estos tiempos hablo hermano porque estamos en los últimos días y la biblia nos enseña hablando jesucristo los apóstoles a un pablo gloria a dios pedro santiago hablando gloria a dios de las manifestaciones negativas que se manifestarán en estos últimos días nosotros estamos en los últimos tiempos aleluya donde estamos viendo muchas cosas raras no es el mundo dentro de la iglesia porque cuando habla la palabra se refiere así que en el mundo habrá gloria a dios guerra pestilencia pero vale dice la palabra que en la iglesia van a haber muchos cambios usted sabe que hace unos días los católicos ahora van a recibir los homosexuales pero yo digo si ellos siempre lo han recibido porque casi todos los curas son homosexuales ¿no? ahora ¿qué sucede? ¿ves? porque el enemigo sabe mi hermano y eso está escrito en la palabra ¿tú ves? entonces ¿qué nosotros tenemos que hacer? continuar dando frutos continuar siendo unos verdaderos discípulos de cristo no salir gloria a dios de la verdad y del camino no errar de lo que hemos conocido ¿no? aleluya y vea amados hermanos el espíritu santo en muchos lugares lo describen a la manera que ellos saben ¿por qué? porque no han tenido una vida profunda espiritual porque la palabra es espíritu si usted está en su naturaleza no puede diseñar la palabra porque lo natural no puede diseñar lo del espíritu hay muchos en estos días en lo natural y pocos quieren estar en lo espiritual por eso que estos talleros aquí ya vemos como mil que bendición grande esto está full cuando se llama de ayuno vigilia oración es decirle quédate en tu casa durmiendo hasta el medio día ¿por qué? porque amado hermano el amor a Dios enfriado aunque tú aquí estés cansado y te sientas que te estás durmiendo porque es la verdad pero estás aquí adentro yo siempre digo hay gente que dice pero te quedaste dormido en las rodillas pero me quedé en las rodillas dormido delante de Dios no me quedé en la cama roncando tirado para atrás yo estaba ahí orando y que me quedé dormido pero Dios me vio que yo estaba ahí clamando y hablando con él ¿ves? y eso es lo que está sucediendo en estos días mi hermano tiene que haber un proceso el varón habló del proceso por eso digo que hay muchas cosas que Dios habló primero porque mira las habló por él y las va a reír que confirma la hora aleluya y la palabra proceso a nadie le gusta pero en este caminar tiene que haber proceso porque el crecimiento viene a través de los procesos bíblicamente dice una serie secuencias de hechos que siguen en forma un patrón lógico reconocible que se repite de lo que es suficiente como para que se lo pueda observar a uno de otra vez y que conduce a alguna meta resultado presideble tú ves el proceso va a traer un resultado pueden haber dos resultados puede ser a tu favor como en contra ¿por qué? porque si tú te metes en el proceso de Dios va a ser el favor tuyo pero si tú caes en el proceso tuyo vas a ser en contra de lo de Dios por eso tenemos que aprender aleluya a que asometernos en el proceso estoy pasando por una prueba difícil mi hermano lo más bonito que hay es tomar tiempo en el medio de la tempestad y tirarte delante de Dios y decirle aquí estoy Señor tú sabes que yo no puedo pero contigo yo no puedo todo y tú te tiras en el medio de ese proceso hermano porque Dios está procesando tu vida para que de buen fruto aleluya vive Dios queremos alcanzar muchas cosas en el camino pero no queremos pasar el proceso por eso en muchos estudios tú vas a conferencias que se habla del hombre que tenía la cruz los dos lo tenían la cruz uno la vio y dijo espérate esto es muy grande muy pesado yo lo voy a tumbar un pedazo pero al final del camino necesito el pedazo que le quito el auto muchas veces queremos cortar el proceso eso es como cuando Dios te trae una iglesia mira tú tienes que aprender a cimentarte ahí a perseverar ahí aunque vengan tormentas como decía el varón el pastor aunque vengan dificultades que quizá no son a tu naturaleza a favor tuyo pero son al favor de uno porque al final tú vas a ver el resultado pero como en el comienzo en la mitad va a ver el resultado por eso la gente sale corriendo falta de fruto falta de búsqueda falta de vida espiritual no son son verdades que hay que hablarla porque si no hay vida espiritual tú no puedes perseverar que ese fue el comienzo de hoy si no hay búsqueda si no hay entrega si tú no mueres a tus deseos no puedes alcanzar el deseo de Dios hoy en día queremos caminar con nuestros deseos por eso hoy las iglesias están como están porque están llenas de deseos de hombre pero no del propósito y del plan que Dios trazó en la palabra por eso es muy